¿Y fue usted, Leopoldo, que alguna vez hizo como una especie de cónclave de reunión para fumar la pipa de la paz? Esto es así, ¿no? ¿Cómo sabe eso? Tengo mis informantes. Bueno, claro, a raíz de todo lo que venimos hablando, de todas esas cosas que... Piazzolla Eti, Piazzolla hablaba para una revista especializada y contestaba y mandaba mensajes para la gente que le daba con todo. Un día me vine a ver a Tilio Tallín, que era el apoderado y el representante de Piazzolla. Yo estaba ahí en la asociación de intérpretes y vino. Me dice, Leopoldo, ¿cómo podemos hacer para terminar con este asunto de la pelea, de que Astor diga esto y que le contesten lo otro? Esto no le hace bien ni a él ni al tango. ¿Qué es lo que querés hacer? Y hacer una reunión, ahí mismo, en Adi, y invitamos a todos los músicos directores, de los cuales Piazzolla hablaba peste como músico, ¿no? Y ellos hablaban peste de Piazzolla también como músico. Todos peleados. ¿Cómo hacemos? ¿A quién avisamos? Y digo, yo no tengo respaldo en decirlo. Por ejemplo, bueno, a De Angelis. Yo le decía a De Angelis, Piazzolla, vamos a reunirnos, me va a mandar al diablo, que yo... Bueno, vamos a empezar. Y lo llamo a Alfredo, que yo tenía muy buena onda con él. Le hablaba hasta con miedo, porque digo, este me va a mandar al diablo, todavía se van a ahogar conmigo. Y le digo, mirá, estamos pensando, viste lo que pasa con Astor, que dijo esto, que el tango, la coparcita es el peor tango, que el otro... Bueno, queremos organizar una reunión acá en Adi con toda la gente, con todos los tangueros, y venía a tomar una copa acá y dejarnos de embromar y terminar con este asunto de tanto hablar durías y qué sé yo. Y digo, ahí me mata este. Me dice, pero ¿cómo no voy a ir? Si yo a este loquito lo conozco de pibe, qué sé yo, sí, contá conmigo. Uno anotado. Eso mismo lo vinimos haciendo con toda la gente con la que él tenía problemas. Uno a uno. Además de decir que tuvo Zagán, Pugliese, porque estuvieron todos. Y con otro que él también tenía problemas, era con Jorge Vidal. Y también estuvo presente en esa reunión. Y más todo lo que él despotricaba, terminamos todos en un abrazo. Yo me acuerdo que Zagán habló y Piazola, cuando habló Piazola, dijo, yo tocaba en el Tibidabo con Pichuco y Zagán estaba tocando enfrente en el Tango Bar. Es cierto. Yo toqué con Zagán ahí también. Dice, si supiera las veces que me crucé para escuchar a alguno de sus arreglos y alguna cosa le afané. Dijo él, ¿no? Haber dicho eso, Piazola, yo creo que Zagán casi se muere de, no sé, fue un aplauso. Y a partir de ese momento, entre los músicos, si usted hace memoria, no se dijo nunca más nada. Nadie más lo criticó a él ni él habló mal de nadie. Pero qué buena la historia porque además la moraleja parece ser que todos, en el fondo, se admiraban unos a otros. Eh... Gracias.